El pasado 13 de noviembre tuvo lugar varios ataques terroristas en París. La mayoría de las víctimas fatales se registraron en la sala de conciertos Le Bataclon, donde murieron alrededor de 80 personas. Otro de los lugares que fue arremetido se conoce como el restaurante Le Petit Camboye, donde fallecieron 14 personas y en la terraza del Café La Belle Equipe murieron al menos 7 más. En el estadio de fútbol de la ciudad, donde se llevaba a cabo un amistoso entre Francia y Alemania, hubo 4 muertos y 11 heridos. En el restaurante Casa Nostra se produjo un tiroteo donde fueron asesinados 5 individuos y en la terraza del Café Bonal falleció uno más. La cifra oficial hasta este lunes 16 de noviembre es de 132 muertos y 352 heridos. El Estado Islámico se atribuyó dicha masacre y amenazó con seguir atacándolos. El presidente francés Hollande advirtió que no tendría misericordia en respuesta a los actos sangrientos en contra de los ciudadanos de este país, razón por la cual luego de dos días de los acontecimientos enviaron varios aviones al Estado Islámico lanzando no menos de 20 bombas. Entre tanto, en Francia se realizaron 168 allanamientos y detuvieron a 23 personas, dejaron a 104 bajo arresto domiciliario e incautaron 31 armas de fuego. Para ver TVNoticias.com, Dayana Capexuti.